Oye, mi domingo a su reina, mi gente me mete, mi domingo a su reina, su gente me mete. ¡Vámonos conmigo a la escrita! ¡Vámonos conmigo a la escrita! Alegrín cuando te veo, con esa sonrisa bebé, con esa cara bonita, y la gente dice mi bala, mi gente me mete. Cuando te miro a la cara, la esperanza me mantiene, la esperanza me mantiene, cuando te miro a la cara, la esperanza me mantiene. Cuando te miro a la cara, la esperanza me mantiene, la esperanza me mantiene, el corazón se me aleja, que será lo que tú tienes. Que alegrín cuando te veo, con esa sonrisa bebé, con esa cara bonita, y la gente dice mi bala, mi gente me mete. ¡Vámonos conmigo a la escrita! 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 CC por Antarctica Films Argentina